Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar cómo hacer para que una ilustración podáis editar bien las caras sin que tengáis ningún problema y que sea de una forma muy fácil. Así que comenzamos. Bien, lo primero de todo es que no sé si os pasa que muchas veces como que lo tenéis todo en una misma capa o ya no podéis, habéis como creado muchas máscaras de corte y tantas capas que lo habéis unido todo, ¿no? Y no podéis, os mandan a editar, os mandan a decir que tienen el ojo más pequeño o lo que sea y no lo podéis hacer porque ya no tenéis esa capa unida. Hoy os traigo un tip que creo que está bastante bien y yo lo uso mucho sobre todo para hacer que estas caras se parezcan. Es muy sencillo, vamos a ir a ajustes y vamos a la opción de licuar. Aquí es donde viene la magia y creo que está muy bien. Lo que sí que tenemos que tener es mucho cuidado con lo que vamos a ir haciendo pero básicamente vamos a utilizar mucho, contraer, expandir y empujar, ¿vale? Si por ejemplo quiero que la boca sea más pequeña, bajo aquí el tamaño y lo puedo en contraer y como veis voy a poder hacer la boquita un poquito más pequeña, ¿vale? Por ejemplo, si os dicen eso, imaginaros, vamos a volver para atrás que os la piden al revés, más grande. Bueno, pues simplemente vamos a expandir y la boca, si cuanto más aumentamos más se nos centra en esa zona, así, sería como más grande esa boca. Vale, que os piden por ejemplo hacerla más alargada porque puede ser que en vez de más pequeña sea más alargada. Simplemente vais a empujar y con mucho cuidado vais empujando. Esto está bien porque básicamente se edita toda la cara. Entonces, incluso que queréis hacer la cara más pequeña, bueno, pues la hacéis así, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerla mucho más fina. Bien, esto estaría muy bien pero tenéis que tener mucho cuidado porque normalmente pasa mucho esto y es que si estáis por ejemplo editando el pelo, ¿no? Y queréis que tenga menos volumen o lo que sea, tenéis que tener mucho cuidado al personaje de aquí. Es decir, si yo estoy tranquilamente editando, ¿no? Y estoy haciéndolo a ella más pequeño, pero no me estoy dando cuenta y a él le estoy ensanchando. No quiero que pase eso. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado, volver hacia atrás y ponerlo más chiquitito o aumentar mucho de tal manera que tengáis que ver siempre que no esté afectando a vuestro personaje de al lado. Obviamente, si esto lo tenéis bien organizado, pues no vais a tener problema porque lo tenéis por capa. Pero en el caso de que imaginaros que no lo tenéis por capas y no tenéis ese problema, bueno, pues puede que os pase esto. Así que tened mucho cuidado. Pero bueno, este es un tip que creo que está bastante bien, que creo que es una buena opción de utilizar la opción de licuar. Hay más opciones, pero estas son las mejores para modificar personas. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Acordaos de darle un buen like, de suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.